Ahí lo va, dice Con mi dolor Causando penas Voy rodando por ahí Cuando hay una frase de cariño para ti Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón Está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado reír Y esas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarles de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge Que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor Que me han negado Porque también Tengo derecho de vivir Que me despierten con un beso Que me despierten con un beso Que me despierten conçek Precio y con rencor Mi corazón Está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarte de triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Pásalo, pásalo ¡Fuera, bolita! ¡Fuera, bolita! Y ahora, señoras y señores La mano mágica de Iván El auda ¡Échale, compa! ¡Que bolita! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, Fernando, ¡eso! ¡Hasta parecemos gemelas! No somos muchos, pero... ¡Qué escándalo hacemos! ¡Y somos machos! ¡Menos los del audio! ¡Menos los del audio! ¡Menos los del audio! ¡Menos los del audio! y arriba mi gente del mismo, claro que sí para ti Héctor, para ti, con cariño ¡Hey! 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 ¡Y ahora! ¡Hey! Y vamos a ver los que están en la pista Esas palmas arriba, que se ve el ánimo, palmas arriba y aplaudiendo ¡Hey! 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 ¡Y ahí va Doña Mónica! ¡Échale! ¡Échale! ¡Eso Héctor! ¡Eso Diego! ¡Dale Diego! ¡No importa que la familia padezca! ¡Eso! ¡Y arriba México señores! ¡Eso! ¡Pero más arriba el mismo! ¡Eso! 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 ¡Pero qué bello! ¡Pero qué bello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso es lo que sigo! ¡Seguir bailando! ¡Eso! ¡Eso!